Si tu teléfono tiene una cámara de y cada vez que tomas una foto salen como una y ya no quieres tener más fotos de entonces mírate este video. Lo primero es cómo mejorar un video o una foto que ya tengas en tu teléfono de un 5% o un 300%. Obviamente totalmente gratis. Agarra tu teléfono. El teléfono puede ser desde 5 dólares a 2 mil dólares. No importa. Cualquier marca de teléfono, cualquier modelo. Vas a abrir esa aplicación que se llama Snap Seed. Es una aplicación de Google totalmente gratis, así que hay confianza en ella. Lo que van a hacer es si no lo ven en tu teléfono, obviamente te vas a ir a la Play Store. Vas a buscar Snap Seed. Ese que ven ahí te va a aparecer así con esa hojita y esa cartica en la parte de atrás. Esa aplicación. Como ven ahí dice Google LLC. Aquí no hay virus mi gente. Cuando la descarga la vas a abrir. Ojo, si la tiene de hace mucho en tu teléfono, trata de actualizarla porque la última actualización hizo mucho mejor en la aplicación. La primera parte de la aplicación se ve súper aburrida hasta que tú le das a la más. Aquí selecciona cualquier foto que tú quieras llevar al siguiente nivel. En la parte de abajo vas a ver diferentes parámetros. Estilo, herramienta y exportar. Vámonos con herramientas. Automáticamente vas a tener muchísimas herramientas en la pantalla de tu teléfono para mejorar esa foto. Sinceramente es increíble de que esta aplicación sea gratis. Te voy a explicar todo. Vámonos con la primera opción. Perfeccionar imagen. Aquí como pueden ver tenemos este lápizito con esas estrellas. Significa que si tú presiones el lápiz, automáticamente la inteligencia artificial va a reconocer los defectos de la foto y te la va a mejorar. Eso si tú no quieres subir manualmente los colores, el contraste, el brillo, etc. Pues entonces simplemente selecciona el lápiz y eso te la va a mejorar. Ahora si no te gustan los resultados, pues entonces vas a tener que irte manualmente a subir el brillo, contraste, saturación, ambiente, etc. A mí siempre me gusta hacerlo manualmente. Hay dos cosas que yo hago. La sombra y la calidez. La sombra yo se la bajo. Cuando yo le bajo la sombra como pueden ver se ven los colores más concentrados. Si la subo se ve muy pálido, pero si lo bajo se ve mucho mejor. Entonces aquí vuelvo y selecciono la opción de editar y selecciono calidez. Entonces esta opción yo agarro y la subo para que me le dé un color de piel bonito. Esta viene siendo la primera opción. Yo le doy a la X para entonces ir mi herramienta y seguir mirando qué más tenemos. Aquí donde dice cabeza o no mi gente. Esta fue una de las que más me gustaron. Si selecciono cabeza con esta opción básicamente yo puedo bajar la cabeza. Miren eso. Subir la cabeza, ponerla para un lado, ponerla para el otro. ¿Ustedes ven cómo se mueve la cabeza? Óyeme. Sinceramente, esta aplicación es gratis. Si tú vas y te tomas una foto y dices la cabeza me quedó un poco bajita, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, pues con esta aplicación ahí tiene la magia. La siguiente opción viene siendo efecto de enfoque. Una de mis favoritas. Bueno, con esta opción pueden ustedes básicamente desenfocar y enfocar parte de la foto. Como en este caso si yo quiero solamente enfocar mi cara, pues mire cómo se ve la parte de atrás. Que es una función que muchos teléfonos no tienen que se llama Polter Mode. Siempre me gusta enfocar la cara y que todo lo demás se vea borroso como lo ven ahí. Yo hasta voy a guardar esa imagen. La siguiente función es una de mi preferida perspectiva. Si selecciono aquí pues básicamente con esta opción puedo yo cambiarle el ángulo a la foto. Miren eso. Se ve como de lado. Yo creo que uno aquí puede lograr algo realmente brutal para uno publicarlo en el internet. Ustedes ven o simplemente mantenerla en galería. Curvas. Si vas a esta parte de aquí como pueden ver pueden iluminar una parte de la foto y dejarla a otra oscura. Poner la foto más cubo y publicarla por ahí por internet. Lo siguiente es balances de blanco. Si tú quieres resaltar un poquito los colores blancos pues simplemente selecciona. Le das a la y aquí como pueden ver pueden poner la foto un poquito más clara o los colores blancos realmente. Los blancos más claros o más brillantes. La siguiente opción viene siendo recortar. Esa la sabemos es para recortar la foto. Ponerla más pequeña. Pero también aquí en la parte de abajo tenemos aquí tamaño original cuadrado. Si quieren poner la foto cuadrada o aquí con un diseño o diámetro más cuadrado, más rectangular, etc. La siguiente viene siendo rotar. Si selecciono esa opción pues aquí simplemente me da la opción de rotar la foto para uno cambiar el ángulo de la foto. No solamente darle la vuelta sino también darle aquí para cambiar el lado derecho para el izquierdo o el izquierdo para el derecho. Ustedes ven. Recuerden que una vez ustedes apliquen cualquier cosa aquí tienen que ir dándole aquí a esta opción para que se guarde. La siguiente opción viene siendo expandir. Esa opción necesita mejora porque cuando yo expando la foto para que se vea más grande como pueden ver queda todo feo cortado. Así que esa opción necesita mejora. Vamos Google, ponte para eso. Lo siguiente viene siendo corrector. Esa opción si yo la uso mucho. Con esta opción pueden ustedes básicamente hacer que una parte de la foto se vea borrosa o que desaparezca. Necesita un poco de ayuda, un poco de mejoras, pero olvídate que funciona. Con la siguiente función que viene siendo paisaje HDR. Con esa opción mi gente van a hacer que la foto de ustedes parezca una pintura. Miren eso. Una pintura hecha a mano. Así que si les gusta ese estilo pues simplemente denle para allá. Lo siguiente es toque de glamour. Bueno, vamos ahí. Aquí van ustedes a seleccionar cualquier filtro que ustedes quieran para poder subirle el glamour a su foto. Yo no se lo subo porque a mí no me gusta esa opción, pero probablemente a ti te encante. Lo pueden seleccionar automáticamente aquí o simplemente darle a configuración, subirle el brillo, saturación y calidez. Contraste tonal. Esa opción sí la vamos a usar mucho y es simplemente porque si le damos aquí ajustes, aquí pueden ustedes subir el contraste o bajar el contraste de la foto o también la sombra. Esa opción viene siendo casi igual que la primera opción de perfeccionar imagen. O sea que prácticamente si usa la primera o esta, estás a lo mismo. Lo siguiente es contraste. Si seleccionas aquí, aquí vas a ver también diferentes filtros para que le cambies el look a la foto, como la foto se ve. Y prácticamente puedes sacar cinco fotos de una sola con diferente estilo. La siguiente opción viene siendo vintage. Esa opción te permite cambiarle el look o la apariencia a la foto, poniéndola a que se vea como antigua. Ustedes saben que hoy en día todo el mundo se está yendo con lo antiguo, está de moda. Así que aquí pueden también ustedes seleccionar su preferencia. Lo siguiente viene siendo grano, película. Bueno, aquí si quieres parecer como que te tomaste la foto en una película, pues simplemente vete con esa opción porque aquí te va a dar los filtros exactos que usan en la película. Mira ese. Ese filtro parece como que yo estaba en un episodio de una película. Iluminación retro. Bueno, mi gente, aquí tenemos una opción también que te le cambia el filtro, la apariencia a la foto. Yo creo que son opciones que realmente se ven súper brutales porque es que uno, qué sé yo, uno cuando viene a ver se enamora de un filtro como ese que se ve una foto que se tomó en el año 880 y realmente se ve brutal. Porque qué le digo, hoy en día lo antiguo está de moda. Lo siguiente viene siendo grunge. Esa opción que ven ahí prácticamente te permite, como pueden ver, poner un lado de la foto que se vea borroso donde yo pongo el punto se va poniendo claro. Yo creo que también le da un look antiguo a la foto así que si te gusta lo antiguo yo creo que esta aplicación va ganando con eso. Lo siguiente viene siendo blanco y negro. Esa no, eso viene siendo igualmente que aquí la opción de blancos, balance de blancos. No vamos con Noir. Esta foto también vas a poder básicamente cambiarle el look a la foto y darle un toque de película. Película antigua, moderna, como ustedes quieran. Me voy siempre con la misma. Lo siguiente viene siendo retrato, una de mis favoritas. Aquí con esta opción yo puedo básicamente cambiarle el look a la foto pero no ponerla antigua sino mejorar la foto actual que tengo subiéndole el brillo, bajándole el brillo, etc. La aplicación lo hace automáticamente y seleccionan una de esas opciones. Pero como pueden ver aquí abajo esto suaviza la piel, puede arreglar los ojos, etc. Muchísimas opciones aquí abajo que pueden seleccionar. La última opción que me encanta a mí viene siendo esa de viñeta. Con esta opción si ustedes ponen el punto en su cara eso le va a dar también un toque, qué sé yo, un toque más sexy a la foto. Como pueden ver solo queda iluminada la parte donde está el punto. Aquí pueden bajar o subir la parte que enfoca. Y si ustedes quieren ponerle un texto a la foto pues simplemente le dan a texto y aquí pueden escribir lo que ustedes quieren y ponerlo en la esquina que ustedes deseen. Lo que más me gusta es que sí, lo pueden colocar donde sea. Muchas veces hay aplicaciones por ahí que te ponen que te dan la opción de escribir algo pero se queda en un lugar. Aquí no, aquí ustedes hacen lo que ustedes quieran. Mi gente, déjenme saber si quieren que le haga una parte 2 pero un video diferente. No simplemente usando una aplicación de tercero para mejorar una foto, sino usando lo mejor que puede ofrecerte la cámara de tu teléfono. No sé, encendiendo ajustes, apagando ajustes y algunos trucos. Déjamelo saber en un comentario si te gustaría. También comenta el modelo y la marca de tu teléfono. Bye.